Hola, Sid Roth aquí con Sherry Calvam. Sherry, suena tan simple al leer y escucharte lo que Dios te enseñó. Lo primero que dices a las personas es, es, desintoxícate. ¿Por qué debemos desintoxicarnos? Porque estamos rodeados de químicos que están en todo. 87,000 químicos nuevos al año se introducen en la atmósfera, se esparcen en el suelo, pesticidas, herbicidas y así más, salen de los mofles de los carros y de las fábricas e impregnan el mundo. Y además de esto, los conservadores y todas esas cosas que ponen en la comida, y no nos hacen bien, y el pobre hígado tiene que procesar todo eso. Yo nunca pensaría en pasar un año sin cambiar el aceite y filtro de mi carro, sé lo que pasaría. Bueno, nuestro hígado es más importante. Todo, la sangre, todo debe pasar por el hígado para purificarse. Si no hacemos algo, solo es como conducir un carro hasta que muere. Estamos presionando el cuerpo con toda esa basura acumulada en el hígado, o en los riñones, o el colon, y si nunca los limpiamos, pues vamos a enfermar. Pero, pero a ver, para que tenga más sentido para mí, primero elimina todas las toxinas, sácalas de tu cuerpo. Luego, pon cosas buenas. El jugo son cosas buenas. ¿Por qué los jugos son tan importantes? Es poderoso, y la gente dice, ¿cómo eso puede cambiar mi vida? Pero puede, porque está molido, es como comida predigerida, así que es fácil absorberla. Y puede ir directo a tu sistema, directo a tus células, directo a nivel celular, comienza a cambiar tu cuerpo. Y los jugos están cargados de vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos y biofotones. Una nueva área de investigación demuestra que la energía de la luz que las plantas absorben del sol, llevada a sus células, cuando reventamos esas células en los jugos, liberamos todo ese ADN de nutrientes, y la energía del sol va a nuestras células, alimenta la mitocondria de las células, que son pequeñas unidades de energía que produce ATP, que es nuestro combustible. Y muchas personas me dicen, estoy cansado, estoy agotado, siento fatiga, no tengo la energía que quiero. Pero toma jugos y la tendrás. Dime una cosa con la que hayas visto que los jugos ayudan. Ah, cosas asombrosas, artritis casi todas las veces. Cuando alguien llega a mi programa, tanto osteoartritis, artritis reumatoide, asombroso, escucho constantemente, me llaman o escriben y dicen, vaya, los síntomas desaparecieron, se va el dolor completamente. Y dime rápido sobre la mujer con facitis plantar. Ella vino a uno de mis seminarios, quería perder peso, no tenía idea de todo lo demás que pasaría con ella, perdió 11 libras en 10 días. Pero me llamó y me dijo, lo más asombroso ha pasado, mi facitis plantar desapareció, y ella usaba un zapato especial y tenía una guardería. Puedes imaginar tratar de seguir pequeños por ahí con unos pies adoloridos. Y ella dijo, se fue, ¿qué pasó? Bueno, la cadera se conecta a la... ya sabes, todo eso. Es más, todo se conecta, somos un ser entero, lo sabes. Pero no entiendo cómo un jugo puede eliminar el dolor. Sucede que tenemos ácidos en el cuerpo que se concentran en ciertas áreas y tenemos toxinas que se concentran en ciertas áreas. Al comenzar a alcalinizar tu cuerpo, desintoxicar tu cuerpo, muchos de esos ácidos que causan dolor comienzan a neutralizarse. Te refieres, me dijeron que si tu cuerpo se vuelve alcalino, que los jugos hacen eso por ti, incluso el cáncer no puede crecer con eso. Amén y gracias a Dios, es verdad. Y tengo una sorprendente historia de una mujer que fue enviada a casa. Pon tus asuntos en orden, vas a morir. A los 41 años. A los 47 fue declarada libre de cáncer. Ella estuvo en mi programa tres semanas y media después, un tumor del tamaño del puño. Salió de su cuerpo. Ella está totalmente bien hoy. Dime tú, ¿por qué estás tan apasionada con esto? Tú eres, tú no eres una vendedora. Tú estás apasionada. Lo sé. Tú quieres, ¿por qué? Es porque amo al Rey de Reyes. Y él me llamó para hacer esto y me dijo, por supuesto, Sherry, diles, ¿cómo sanó tu cuerpo dos veces? No solo una, fueron dos. Cuando fuiste atacada, tu fatiga adrenal era, mis adrenales estaban agotados, estaban acabados, mi tiroides estaba apagada. Todo ese trauma y eso sanó mi cuerpo, sanó esas cosas que no tenían esperanza. Sanó la fatiga crónica y la fibromialgia. Soy un testimonio andante de lo que este programa hace, pero también en los miles de personas. He vendido unos tres millones de libros. En las miles de personas, todas las miles de personas con quien he trabajado y hablado están bien, están sanos ahora. Es la pasión de mi corazón. Satanás ha pervertido la comida, ha arrastrado a las personas para comer todo eso empacado y endulzado, y se sientan en el sillón y comen botanas, aderezos y bombones y esperan estar sanos. No podemos hacer eso. Bien, déjame decirte algo. No sé sobre ti, pero yo estoy listo para tomar algo de ese jugo. Vamos a ir a la cocina y descubrir cómo sabe este jugo en realidad. Verás, Sherry, no puedo creer que pusieras todo esto junto tan rápido. Es más, pensé que tomaría horas. Es rápido, rápido, rápido. Hago mi jugo matutino en un minuto. Lo cronometré. ¿Oíste eso? En un minuto. Bien. La prueba de fuego victoriosa contra el ácido. Aquí vamos, veamos qué pasa. Muy bien. Y voy a usar manzana para comenzar lo que es una gran aportación. Agrega un poco de dulce a tu jugo. Y luego voy a poner algo de raíz de jengibre. Me encanta el jengibre. No es maravilloso. Y el jengibre es muy rico en zinc, que es maravilloso para el sistema inmune y es un antiinflamatorio. Problemas cardíacos, uno de los principales contribuyentes en problemas cardíacos es la inflamación. Incluye este antiinflamatorio en tu dieta todos los días. Y yo debo decirte, hay algo que me atrae más de esto. Como soy opositor a tomar píldoras de vitaminas. Sí, esto es fresco. Es lo que Dios nos dio. Es de la tierra. Está vivo. Y sabes que los alimentos vivos nos dan vida al cuerpo. Esto es comida viva porque estos vegetales toman la energía del sol y la incorporan en las células de la planta. Se llaman biofotones. Los biofotones se midieron en estudios en Alemania y descubrieron que estos rayos de luz de energía ayudan a tus células a comunicarse mejor entre ellas. Alimenta la mitocondria, las pequeñas unidades de energía de las células y les da a las células la habilidad de producir más ATP. Es nuestro combustible. Si estás cansado y si dices, estoy fatigado, no tengo la energía que quiero, debes ingerir comida viva. Y el jugo es la mejor comida viva que conozco. Y yo tengo que decirte, casi siento, Sherry. Es como si estuviera más sano. Sé que es loco, pero solo verte hacer esto. Ah, y ahora esta es la prueba real. Esto es delicioso. Nunca pensé que las vitaminas y minerales pudieran ser tan deliciosos. No es asombroso. Es asombroso, ¿cierto? ¡Qué forma de comenzar el día! Y verás, puedes comenzar con un alimento vivo, líquido, que le brinda vida a tu cuerpo. ¡Aplausos!